El humor blanco en Chile, me refiero al gran Jorge Romero Firmeble, este es el compacto. Todas las generaciones que se saltaron, esta TV Chachara, y que algunos chilenos las conocieron así de referencia, hoy no las encuentran entretenidas. Perdón, quizá estoy hablando mucho. Dale nomás. Gracias, muñeco. Es agradable ver caras a mi moza. Así de agosto. Bueno, pero ya es hora de comenzar. El tiempo es solo. Oye, ya que tienes tú ahí el instrumento, ¿me podría tocar una fanfarrita para comenzar? Años. Que no le toco la trompeta a nadie. Pero al amigo de su infancia, sí. Gracias, mi mujer. Mire, usted me conoce sobradamente. Por favor, cuéntele quién soy. Tú eres un irresponsable que no sabe lo que dice. Pero si nos conocemos el liceo de San Bernardo, don Pato. ¿No se acuerda? Ya, francamente, no me voy a ir peor. A mí me fue peor con el peluquero. Gracias por su ayuda moral, Julio. Nada hay mejor en el mundo que la sonrisa, la música, como la de este hombre, orquesta. Don Jorge, ¿qué sintió al ver esta una de las cuantas telechácharas? Bueno, ¿qué sentí? Es decir, sentí... ¿Qué sentí? ¿Te gustó? Sí, sentí como una especie de remesón en el Festival de Villas, como... como... 18 veces. ¡18 veces! O sea, usted estaba cuando era el Festival de las Flores de Villas, ¿cierto? Claro, claro. ¿Qué edad tenía usted cuando conoció a Jorge Romero Fibulete? 24 años. 24 años. Me gustaba la lucha. ¿Y don Jorge, qué edad tenía? Treinta y tanto. Treinta y tanto. Somos 14 años, eres 14 años mayor que yo. ¿Y cómo se fue enamorando de don Jorge? ¿Cómo fue todo ese proceso? Éramos vecinos. ¿Eran vecinos? ¿Ya? ¿Y qué fue lo que le... Vecino y amante. ¡Ah! Oiga, ¿y qué fue lo que la enamoró? Saltó como gato, don Jorge. Oiga, don Jorge, antes de seguir conversando con Arú, respóndame con un sí o con un no. ¿Era muy lacho usted cuando joven, o no? No. No. Ay, no sé, mentiroso. Me la dejo ahí... Dijo a todas mis amigas enamoradas. ¿A todas? ¿Y cómo la enamoraba? Con la chispa del humor, me imagino. El estigma del humorista. No, ¿sabes qué? Él era bien serio. ¿Era bien serio? A mí eso me enamoró él, po. Ya. Porque como humorista me no me gustaba el humorista, po. Pero él me gustaba porque era serio. Y a mis amigas igual, po. Jorge, ¿qué recuerdos tiene usted de Raúl Mata? Puh, los mejores. Los mejores recuerdos. Fue su mejor amigo en televisión, ¿no? Sí, en televisión y fuera de... Ah, también. De... ¿Lo ayudó mucho en su carrera, don Raúl Mata? Mucho, en realidad. Mucho... Mucho... Eh... 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 Mi... Mi... Mi mejor es recuerdo... Súper a Raúl. Mi mejor es recuerdo... Porque... Porque... Lo... 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 Es decir... Toda... Toda... Mi... 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 Están... Con Raúl. Ahí... Está... El... Enorme barraje... Que es... Que... Que... El contenido... En... En... En Raúl Mata. Porque... Eh... 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 La... La mayor... Eh... 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 Estaba... Estaba... Con... Con Raúl Mata. Había mucha afinidad entre los dos, ¿eh? Había un... Mucho. Un... Un gran concreto. Un gran concreto, ¿se llama? Sí. Se notaba que eran muy compinches, muy... Se entendían las cosas... Sí. Aparte que de haber habido mucho afecto también, porque se notaba que había mucho cariño entre los dos cuando trabajaban. Sin duda alguna, enorme cariño y mis mayores recuerdos son para Raúl Mata.